A las 11 de la mañana de hoy martes, los candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Almería estaban llamados a iniciar la ronda de encuentros con el alcalde en funciones y candidato del Partido Popular, Ramón Fernández Pacheco, de cara a la investidura que se va a celebrar el próximo 15 de junio. La primera en mantener dicho encuentro ha sido la candidata del PSOE, Adriana Valverde, quien ha trasladado a Fernández Pacheco su intención de presentarse a la investidura, conscientes de que los almerienses los han puesto en la oposición después de que resultara la segunda fuerza más votada con 24.000 votos y obtuviera nueve édiles por detrás de los 13 obtenidos por los populares, que se quedaron a uno de la mayoría absoluta. Valverde, a quien el candidato del PP le ha transmitido su intención de gobernar en minoría, según ha detallado, ha explicado que ante la representación obtenida por el resto de fuerzas el PSOE no va a negociar ni a pactar con ninguna otra opción política de cara a la investidura. Somos conscientes de las cifras, de los números y nos sumamos, ha apuntado la dirigente socialista, quien además ha señalado que desde su formación no estamos muy de acuerdo con las políticas de género de otros grupos, como Vox, según ha mencionado. La candidata se ha mostrado abierta a trabajar por la ciudad y los intereses de los almerienses. Los socialistas vamos a estar abiertos y vamos a apoyar todas las iniciativas que vengan a beneficiar a la ciudad y a los almerienses. Gracias. 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 Gracias.